Nos vamos a quedar en la localidad de Ibarlucea, porque claro, estuvimos hablando con los integrantes del coro de la localidad Roy Prado, Alejandro Alegre, que es el director, Andrea Paredes, Lorena Mendieta e Isaías Gómez. Nos hablan de lo que es la historia, cómo fue el crecimiento a lo largo de todos estos años, las distintas participaciones que han tenido, pero también se vendrá el 3 de diciembre el cierre. Bueno, este coro se fundó en julio de 2018 ya. Ha ido creciendo específicamente en forma explosiva este año. Y gracias a que a través de las redes y la difusión se ha ido haciendo conocer, y en las ciudades, los pueblos de la zona también, y hemos tenido esa convocatoria. Cantamos en italiano, en inglés, o sea, se ha diversificado muchísimo. Esta actividad no solamente es la difusión de la música, sino también del estudio, que todos puedan conocer distintos tipos de estilos de música, abordarlos, y a partir de ahí difundirlos. De manera que pusimos algunas obras del siglo XVI, algunas obras de música argentina, pero también canciones de Beatles, por ejemplo, o algún negro espiritual. Tratar de diversificar un poco el repertorio, para de esa manera hacerlo un poco más llamativo, encantador. Y este año ya incorporamos Negros Spirituals, que es música religiosa de los esclavos de Norteamérica, que está muy emparentado con el jazz y con el soul y con el blues. Y música de películas, hicimos el tema de amor de Cinema Paradiso. O sea, que el abanico de posibilidades y de gustos musicales y de estilos es muy amplio. Empezamos a trabajar después de la pandemia en julio. Y nuestro primer concierto fue en Maciel, en noviembre, ya hace casi un año. Toda la preparación, digamos, transcurrió en esos meses, donde preparamos 10 canciones que las presentamos en Maciel, y un mes después acá en Ibarlucea. Pero este año hemos estado en Zavalla, en Pérez, en Coronda, venimos de cantar en Coronda, en Granadera Baigorria. Andamos por todos lados. La verdad que es un coro que no para, como digo yo siempre. Vamos a tener un evento el día 3 de diciembre, que es el primer festival de coros que se va a hacer acá en Ibarlucea, con la posibilidad y la esperanza y las ganas de que sea un evento anual, que se llama Ibarlucea con voz, con Z al final, donde van a participar tres coros. El coro de Ibarlucea, el coro de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, y el coro de hombres que hay de Rosario. Sí, realmente, bueno, es una actividad muy placentera, donde yo personalmente fui viendo cómo crecía mi interés, digamos. Y básicamente lo que yo quiero expresar es, porque es algo un sentir del grupo, es una convocatoria abierta a todas las personas que realmente sientan al canto como algo que les da motivación, incentivo, crecimiento, que se puedan acercar el año entrante, ahora porque ya termina la actividad del coro, de los ensayos, que se puedan acercar, que se sumen, porque realmente es muy lindo cuando uno ve en las presentaciones en las que hemos estado, cómo la actividad coral, digamos, brilla con la cantidad de personas que forman parte del coro. Yo participaba de otro coro y, bueno, la pandemia fue como, digamos, a mí ya cuando retomaron las actividades del otro coro no pude, entonces me invitaron a participar acá, este coro que iba creciendo de a poquito. Dije que sí, vine a probar, un poco tímida, un poco miedosa. Así que, bueno, me animé y, bueno, acá estoy después de un año y algo con un grupo hermoso de gente. Les prometemos que aprendemos a cantar en equipo, les prometemos que nos reímos, que compartimos meriendas los sábados y, bueno, y la alegría, la alegría. Yo creo que Ale tiene un motor importante en esto de unirnos en el canto y de trabajar en equipo y, bueno, nosotros también ponemos nuestra parte para que eso funcione. Entré, volví a entrar y lo vi a Ale con todo su entusiasmo, con toda la buena onda que te lo enseña y no te reta, sino que te lo viste de una hermosa manera. Entonces, como que te da una esperanza de que uno lo hace bien y si lo hace mal, una persona no te va a estar insultando, no te va a estar agrediendo, sino que te lo va a decir dulcemente que lo estás haciendo mal. ¿Qué es tu experiencia personal? ¿Cómo calificás también lo que puede ser tu evolución? La verdad, yo entré muy tímido. La última vez que entré acá, entré muy tímido, no quería cantar, que cantaba abajo de los demás. Y, bueno, hoy me dieron la oportunidad de cantar, la oportunidad de decir, confía en vos. Hoy recuperé la confianza que tenía, que había perdido. Hoy, la verdad, confío en que tengo linda voz. Y, bueno, eso me da ganas de seguir y así levantarme cada día, cada vez que me vengo para acá, es levantarme a la mañana. Y ya, hoy es coro, así que, y hoy vamos a volver. Hoy, ¿qué será? ¿Qué risa será? ¿Qué chiste hará? Y así. ¡No, no, no, no! Gracias.